Buenas tardes amigos y amigas de esto. Miren aquí vamos a hacer unas tortitas telorco. Aquí hay leche, chile, tomate, ceboll, sal, ya un poquito. Llevado cuevitos. Miren. Como se ve. Aquí vamos. A proceder a echar las tortitas, las, las, que he hecho aquí de nuevo. Miren, hay que revolverlo bien para que no quede. Vale, ahorita vamos a echar las tortitas. Miren. Ahí se está cosen. Miren. Miren. Miren.